¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! Hoy lunes reaccionando a Mundo N. O sea, episodio de reacción hoy épico. ¿A qué quieres que te diga? Porque Mundo N siempre es como que te alegran. Con la voz que tienen es como que te alegra el día. ¿A qué quieres que te diga, Maboy? Así que vamos a darle el mayor... Bueno, esto no te va a alegrar mucho, pero bueno, o sí, da igual. El mayor fracaso de cada saga de Nintendo. Vamos a ver cuáles son los fracasos de Pokémon. ¿Cuál es el juego de Mario que menos vendió? No, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer una cosa. Creo que va a haber un montón de fracasos que van a estar vinculados a la Wii U. Ahí lo dejo. Let's fucking go, vamos a verlo. Hoy vamos a ver el fracaso más grande de cada una de las sagas de Nintendo. El Mario Kart que menos se vendió. ¿Cuál ha sido? Desde luego sabemos cuál ha sido el que más se ha vendido. Eso desde luego, que ha sido el último. Pero el que menos... ¿Cuál ha sido? El de la 3DS posiblemente. ¿El Mario Kart 7 puede ser? Puede ser, ¿no? ¿O el de la Super NES? No creo. El Mario Kart 7, yo creo. Aquí veremos cuál fue el que vendió menos y las posibles razones para que ocurriera. Ajá. De la serie de Super Mario... Vale, de la serie de Super Mario, yo creo que el Mario 3D que menos ha vendido ha sido el Super Mario 3D World. ¿Por qué? Por la Wii U. Cualquiera creería que el juego que vendió menos fue tal vez New Super Mario U o Mario 3D World para el Wii U. Claro. Tomando en cuenta el fracaso de esa consola. Claro. Pero en realidad, el que vendió menos es The Lost Levels. Hostia, claro, el Super Mario 2, porque solo salió en... o no salió de Japón, creo. Y tiene sentido tomando en cuenta que no solo tiene diseños de niveles sumamente crueles, sino que solo salió en Japón. Lo más cómico es que no es... Claro, a ver, si solo sale en Japón, pues normal, ¿no? No estoy hablando de la versión original, sino del relanzamiento para Game Boy Advance de la línea Famicom Mini, el cual vendió mucho menos y salió solamente en Japón. A ver, normal. Además de no ser un juego popular, se veía bien feo. Ahora viene Pikmin y el que menos... El Pikmin yo creo que el que menos vendió fue el 3. El que menos vendió fue Pikmin 2 de New Play Control para el Wii. Hostia, el Pikmin 2 New Play Control. Es que... que vayan nombres, tío. New Play Control Pikmin 2. ¿Quién coño va a comprar este juego, tío? De por sí, si no contamos las reediciones, el 2D GameCube fue el que menos vendió. Además, ¿este no salió en la GameCube? Y esto es porque no tenía suficiente reconocimiento. La saga era muy de nicho en esos entonces. Una lástima porque con esos controles era muy bueno. ¿Ah, sí? Con respecto a Kirby, no es de sorprender que el de la línea principal que menos vendió fue Kirby's Dreamland 3. El de la NES. Y es que salió para el Super Nintendo en 1997. Ya un año después de que el Nintendo 64 estuviera en el mercado. Por lo que fue visto como un lanzamiento para una consola anticuada. Y en general no es de los más populares títulos de Kirby. Lo cual es una gran lástima porque yo sí amo ese juego. Ya, la verdad es que Kirby... Hablemos de Kirby, chicos. Es como una saga muy... Secundaria en Nintendo, ¿no? Es como que todo el mundo conoce a Kirby. Pero... No te comprarías un juego de Kirby. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, son buenos juegos, pero no llegan a ser Tier A+. ¿Vale? Así que bueno. La saga de Earthbound no es reconocida por vender mucho en el occidente, siendo primariamente popular en Japón. Pero a pesar de que Earthbound para el Super Nintendo vendió mal por su... Yo de verdad que aún no entiendo de qué va Earthbound. O sea, de verdad, no sé de qué va. Es que no lo entiendo. O sea, no sé de qué va. Pésima publicidad. El que menos éxito ha cosechado es, lastimosamente, Mother 3. Y sí, sufrió el mismo problema que Kirby. Salió en 2006 con el Nintendo DS ya establecido en el mercado. Pero además de eso, solamente salió en Japón. Una lástima, pues es un gran, pero gran juego. ¡Ay, Mario y Luigi! Sí, lo que se imaginan es cierto. El último juego que lanzó Alpha Dream antes de cerrar, Bowser's Inside Story más Bowser Jr.'s... Este juego estaba bien guapo, ¿eh? Este juego estaba muy guapo, ¿eh? Que lo jugamos... Creo que lo jugamos en mi canal. Y estaba mazo bueno, ¿eh? ...para el Nintendo 3DS fue el peor vendido en toda su historia. Ya de por sí Paper Jam, que no fue un remake, vendió malísimo. Y el remake de Viaje al Centro de Bowser terminó de sepultar al estudio. Y eso que no fue mal remake, ¿eh? De Fire Emblem, el que menos vendió, no fue ni Path of Radiance ni Shadow Dragon. Sino un título que solo salió en Japón. Oh, claro. A ver, pero es que si solo sale en Japón es como que no... no... debería de contar, ¿no? Para ser exclusivo de Japón, le tenemos que agregar un buen número de razones extra. Originalmente salió en un formato especial en el que se grababan juegos a un cartucho en blanco en estaciones en septiembre de 1999. Y después, en enero del año 2000, salió en cartucho físico. O sea, la disponibilidad fue muy limitada como para asegurar más ventas. Y sí, ya estando súper tarde en la vida del Nintendo 64, inclusive. Por eso, obviamente, la gente iba a tener menos... No he jugado en mi vida en Fire Emblem. Yo no sé si me gustaría o no, te lo prometo, ¿eh? O sea, no he jugado en mi vida. No sé si la historia es buena o... Las historias son malas y el gameplay es bueno. No sé si el gameplay es bueno y la historia es regular. O sea, no tengo ni puta idea de lo que es Fire Emblem. Te lo juro, ¿eh? Fake fan. Llamarme fake fan, pero de verdad es que no sé. O sea, no sé. Interés. ¿Saben? Golden Sun Dark Dawn creó mucha expectativa... Este es el Golden Sun 3, por cierto. Se anunció en los E3 de 2009 y 2010, pero cuando salió no logró llegar a la altura de las entregas anteriores por un número de factores, lo cual se tradujo en ventas menores a pesar de que salió en una consola mucho más popular que el Game Boy Advance. Es un hecho que Luigi's Mansion no empezó a tener popularidad sino hasta que llegó al 3DS la segunda entrega, por lo que el menos vendido en su historia es Luigi's Mansion 1. Ah, no, el 1. El de GameCube fue menos vendido que el 2. Pero para el 3DS, irónicamente. Ah, vale, para el 3DS. Es curioso, tomando en cuenta que hubo más gente con 3DS que con GameCubes, pero ahí fue un título de lanzamiento. Ya, pero al final son remakes y tal y venden menos. Es que, a ver, eso es normal. No sé, tío. Yo creo que debería haber contado quizá otras cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Como que es un poco injusto. O debería por lo menos mencionar el menos vendido y luego el remake menos vendido también, porque de Pokémon, ¿cuál va a decir? Es que de Pokémon va a decir el rojo fuego, literal, ¿eh? 3DS falló en hacer una... ¿De Pokémon? Yo creo que va a decir... No. Va a decir el Pokémon Cristal, en Pokémon. ...buena impresión en una consola que ya estaba desfasada y en sus últimos momentos. Rhythm Heaven goza de una popularidad moderada con una base de fans relativamente estables, así que sus ventas han sido... más o menos. Sin embargo, esto fue posterior al lanzamiento en accidente de la segunda entrega, por lo que la que se quedó en Japón, Rhythm Tengoku, fue la menos vendida, con 268.000 unidades. Salió en 2006, ya un buen rato después de salido el DS. Así que las ventas indicaron que Nintendo de América y Europa tuvieron razón en dudar de sacarlo en sus respectivos territorios, porque tampoco hubiera vendido bien ahí. Pokémon siempre va a vender chorrocientas... Vale, de Pokémon yo, como experto pokémoníaco, ya sabéis, Pokémon Cristal. Para mí va a ser Pokémon Cristal, para mí. Mil millones de copias, pero el menos vendido de todos fue precisamente Pokémon Cristal. Bueno, es lo que hay, ¿no, chicos? Snergy, absoluto... O sea, si fallo yo aquí, es que no sé. Este salió un pelín después de que llegara el Game Boy Advance, así que eso podría haber influido. Pero además de eso, a diferencia de sus contrapartes de oro y plata... ¿Salió después del Game Boy Advance? En Europa creo que no, ¿eh? Pero bueno. No se podía jugar en los Game Boy Monopromos. Por lo que, por un lado, no atrajo a los que querían gráficos más potentes de la nueva portátil. Y por otro, no dejó jugar a los que no habían actualizado al Game Boy Color, o al Advance. Ah, y no trajo suficientes innovaciones como para que la gente considerara comprarlo más en masa. El Wario Land con menos ventas... Buah, Wario Land, loco. El Wario Land 4, qué juegazo, me cago en 10. No va a sorprender a nadie, porque la lógica de... Ojalá en el Nintendo Direct... Bueno, si hay Nintendo Direct, que a priori sí, pero no sé cuándo. Ojalá lucir un Wario Land, tío. Porque creo que no deberían de gastarse mucho dinero en hacer un Wario Land. No deben de tardar demasiado en hacer un Wario Land. Y para finiquitar como la Switch, un Wario Land, yo lo veo, la verdad. Ojalá. ...que fue Virtual Boy Wario Land. El Virtual Boy fue un fracaso absoluto. Por lo que, a pesar de ser un excelente juego, nadie lo compró. La consola vendió tan mal que ni siquiera se saben los datos de ventas de juegos individuales. Qué cojones. Ni siquiera se dignaron a reportarlos. Pero si Wario Land 3, que movió 2,20 millones de unidades en una... Wario Land 3, 2.2 millones es bastante para una Game Boy, ¿eh? No es coña. ...consola que vendió 119 millones. No creo que haya llegado a más de 100 mil un juego de una consola que no llegó a un solo millón siquiera. Aunque el nombre de este juego no contenga WarioWare, Game & Wario es definitivamente parte de la serie. Y sí, lastimosamente, un juego con tanta creatividad para las formas de usar el Wii U Gamepad falló en atraer a la gente. Recordemos que, sobre todo en el principio, el Wii U tuvo un comienzo muy accidentado. Bueno, al principio y al final. F-Zero no ha tenido una nueva entrega aparte de F-Zero 99 desde hace ya 20 años. Y está clarito por qué. Con cada nuevo juego vendían cada vez menos. Y el último, F-Zero Climax, fue el colmo. A duras penas, unas 5.000 copias. ¿5.000 copias solo vendió el F-Zero Climax? ¡Hostia puta, chaval! Esto es acojonante, ¿eh? 5.000 copias. O sea, yo sé que solo salió en Japón, pero esto es ridículo. Me parece loco, ¿eh? Hay un juego de Metroid que enojó tanto, pero tanto a la comunidad, que la gente simplemente se rehusó a comprarlo. Ese es Metroid Prime Federation Force. O sea, hizo... No sé ni cuál es este. Hizo todo mal, comenzando con poner un estilo de gráficos chibi. Y el pecado más... Vaya, ¿de qué me suena a mí eso? ...grande de todos, que ni siquiera controlamos a Samus, por ser un juego cooperativo. En realidad fue un buen juego, pero esto es evidencia de que solo por ser de una franquicia que la gente ama, si no es lo que espera, no lo van a comprar automáticamente. Bueno, bueno, a ver... Algo parecido pasó con Pokémon y Pokémon de Antebrillante ha vendido 16 millones. No sé qué decirte, amigos. Algo que Nintendo aprendió por las malas. Porque hasta Metroid Prime Pinball vendió más. ¡Un juego de pinball! ¡Eh! Respeta los juegos de pinball. Pokémon Pinball, juegazo. Metroid Prime... El pinball está muy bueno, ¿eh? Creo, vamos. Creo que está bien valorado. Con la saga de Mario Tennis, el menos vendido fue Mario Tennis Power Tour para el Game Boy Advance. Decepcionante, la verdad. El de la Switch es absoluta basura, pero basura. La verdad. Pero basura, ¿eh? Grande Billy por ese Prime. Este vendió incluso menos todavía que la versión para el GameCube. Así que supongo que la gente no lo sintió suficientemente intrigante. Pero este tiene historia, creo. Y los protagonistas del modo RPG ni siquiera son personajes de Mario. Ah, bueno, bueno. Mario Tennis para el Virtual Boy no tuvo datos de ventas, pero fue vendido en conjunto con la consola. Así que probablemente no haya sido ese el menos vendido. Y tampoco es que vaya a tomar a nadie... Star Fox, saga absolutamente olvidada. Por sorpresa que... No he jugado un Star Fox en mi vida. Me hubiese gustado jugar alguno, pero es que... No sé si son buenos. O sea, ¿qué estilo de gameplay tiene Star Fox? Es más bien rollo... Los antiguos Zeldas. Es que, te lo prometo, no sé de qué va. O sea, no sé de qué va. Es rollo antiguo Zelda. ¿Shooter sobre raíles? ¿Cómo? No. Star Fox peor vendido haya sido Star Fox Zero. Aparte de estar disponible... Bueno, este sí, pero había un Star Fox 3D, ¿no? El 64 y tal. ...en una consola muerta, los controles eran tan malos que esa información no tardó en esparcirse por toda la Internet. Y a su vez, impactó más en las ventas todavía. Hay dos tipos de Star Fox. Los de solo batallas de nave y otros de aventuras en tierra. A mí me encantó, pero sí, son muy malos esos controles. Pilot Twins no es una de las más famosas o queridas franquicias, pero tiene unos pocos fans. Aún así, la última entrega, Resort, fue la que menos unidades pudo vender. Fue un título de lanzamiento para el 3DS, que no tenía casi nada que valiera la pena jugar. Madre mía. Y era muy cara la consola, haciendo que pasara muy desapercibido. Y cuando la consola empezó a levantar, menos gente todavía le dio una oportunidad. Ya la época de Tentemos o simulaciones de vuelo como que pasó de moda, supongo. Advance Wars es como el hermanito... ¿Advance Wars? Este juego tengo ganas de jugarlo yo en la Switch, la verdad. ...menos popular de Fire Emblem. Y es natural que no haya vendido tanto como esa serie. Pero de todos, el penúltimo título lanzado para el Nintendo DS de Advance Wars es Dual Strike. La verdad es que es un poco inexplicable, pues en teoría, el que tendría que haber vendido menos es Days of Ruin, que fue más criticado por su estilo serio. De hecho, Dual Strike tuvo universalmente buenas críticas, y solo le juzgaron negativamente la falta de diálogos y que no ofrecía mucho nuevo. Lo más probable es que haya pasado desapercibido por culpa de otros títulos contemporáneos. Puede serlo. Paper Mario no fue el mismo desde que llegó al Nintendo 3DS con Sticker Star, y ese no fue el menos vendido. Se notó la falta de confianza de los jugadores después de que haya vendido también ese juego, porque el siguiente Color Splash fue el absolutamente... A ver, el de la Wii U, normal, claro. ...menos vendido de todos. Y se nota que si pierdes la confianza del público, ganarla de nuevo es algo muy difícil. A ver, que no fue por eso, que fue porque había menos Wii U, tío. No te vas a comprar una Wii U para jugar a Paper Mario. O hay muy poca gente que se va a comprar la Wii U para jugar al Paper Mario. Pero es que si la Wii U vendió 30 millones de copias, es que normal que vendría poco, ¿sabes? Es que no... O sea, para que veáis un poco, hay más Mario Kart de las Switch vendidas que Wii U vendidas. O sea, es que no tiene sentido. Y más todavía si le está yendo mal a la consola en donde salió, que además estaba en camino a su fin. A unos meses de lanzarse el Switch. Los fans... No entiendo por qué no lo sacaron para la Switch, la verdad. Pero igualmente, mira los gráficos así como realistas, está guapo, ¿no? ...tampoco estaban contentos con el sistema de batalla o la falta de puntos de experiencia. Vaya receta para el desastre. Ah, o sea, encima tampoco tenía puntos de experiencia, o sea, no era formato RPG. Tal vez Mario Party 9 haya enojado a la gente con su modo de juego de andar en vehículos todos los jugadores a la vez. Pero por lo menos era divertido. Sin embargo, Mario Party The Top 100 hizo mal todo lo que pudo haber hecho mal. Este es otro juego que salió para el 3DS ya cuando el Switch estaba disponible. Y a pesar de que hubiera sido posible, no tenía ni online ni más de un tablero. ¡Un solo tablero! Y si no era claro ya, el Wii U no vendió muy bien que digamos. Y sabemos que hay una entrega de Xenoblade Chronicles para el Wii U. Sí, pero es que este Xenoblade es como... ¿Hay algún experto de Xenoblade en el chat? Para que nos diga... ¿Cuál es la diferencia entre los 3 Xenoblade y luego el Chronicles? Porque es como que gráficamente incluso es como diferente, ¿no? O sea, no sé cuál es la diferencia entre el Chronicles, el 1, el 2 y el 3. ¿Son del mismo mundo? ¿Universos paralelos? O sea, no lo sé. ¿Es un spin-off? Pero es un juego tocho también, ¿no? O sea, no es un juego de rollo un spin-off. No, no, creo que es un juego tocho, tocho. La verdad es que no lo sé, ¿eh? O sea, no tengo ni puta idea. X, la cual no es... Y el chat tampoco tiene ni idea, ¿eh? Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios, la verdad lo agradecería. ...el fracaso de la saga, sorpresivamente. Ese deshonor se lo lleva Xenoblade Chronicles 3D. Sí, la versión que salió exclusivamente... Hostia, el 3D. Hostia puta. Salió el Xenoblade Chronicles para la 3DS, tío. ¿Qué cojones? ...para la revisión del 3DS. ¿Qué cojones es esto? De por sí ya era una saga muy de nicho en su momento. Y hacer que se pudiera jugar exclusivamente en un aparato nuevo no iba a hacerle ningún favor. Por más impresionante que fuera a ver semejante juego en una portátil. Muy tocho, en verdad, ¿eh? El Splatoon que más se vendió creo que es el 3 y el que menos diría que el 2. Splatoon es una saga que gozó de mucha popularidad desde el momento en el que nació, en el Wii U. Pero esa popularidad palideció en comparación a lo que vivieron sus dos secuelas. Ah, no, el Splatoon 1 que salió en Wii U. Claro, el 2 salió en Switch y el 3 también, creo. ...le a la primera entrega el tercer lugar de ventas. Es que con 4,95 millones de unidades vendidas, eso... Bueno, vendió 5 millones para ser Wii U, está bien. ...menos de la mitad de lo que vendió Splatoon 3, que fueron 11,96 millones. ¡Wow! Qué curioso que las... Nunca entenderé la saga Splatoon, te lo prometo, ¿eh? O sea, creo que está muy, muy, muy sobrevalorada, te lo prometo, ¿eh? ...saga de Mario Golf haya sufrido de la misma manera que la de Mario Tennis en la época del Game Boy Advance. Mario Golf Advance Tour fue el menos vendido. Sí, la edición para GameCube de Golf también vendió más, a pesar de estar en una consola con menos base de usuarios. ¡Qué barbaridad! En cuanto a Donkey Kong Country, fue el... El 3, ¿no? El County 3. Último juego de la saga de DKC en el que trabajó Rare. Donkey Kong Country 3 para el Game Boy Advance... Claro, es que se llama Donkey Kong, pero Donkey Kong no aparece. ¡Oh, vale! ...es el que más fracasó. Muy a pesar de que trajo mejoras al juego base, salió cuando ya estaba en el mercado el Nintendo DS. Así que eso, combinado con que era una adaptación de un juego de Super NES, fue un factor importante que influyó en que vendiera mucho menos que los demás. No pudimos conseguir ningún dato de ventas de Super Punch Out. Este juego molaría jugarlo, en verdad, ¿eh? El Punch Out, como es de boxeo y tal, creo que podría estar guapo. Solo el del NES y del Wii, pero esa falta de información en realidad nos dice lo suficiente. Fueron tan, pero tan bajas las ventas, que ni siquiera se molestaron en decir cuántas fueron. No es que sea una obra de arte, pero malo no es. Yo creo que vender casi la mitad de las unidades que vendió la consola misma es un logro grande, pero aún así, Super Smash Bros. para Wii U solo logró mover 5,38 millones. Es que vaya el nombre también, se llama Super Smash Bros. for Wii U. Es que, no sé. Haciéndole el juego menos vendido de toda la saga. Qué bueno que decidieron sacarlo para 3Ds también, porque si no hubieran estado medio fritos. Pareciera que el... Y en 3Ds creo que vendió de puta madre, ¿eh? Bueno, Zelda sabemos que es el Twilight Princess. Zelda peor vendido fuera Twilight Princess HD por haber vendido 1,16 millones de unidades. Creo que incluso el... Bueno, no, miento. El Twilight Princess, no. Creo que el que menos se ha vendido ha sido el Skyward Sword de la saga principal, sin contar remakes y mierdas. De verdad que el Wii U sufrió. F en el chat. De 3D. Pero no, el juego que menos ha vendido de toda la serie de Zelda es Classic NES Series Zelda. De 3D me refería, obviamente. Si te vas a estos de la Game Boy Advance, pues ya te pegas un tiro, ¿sabes? 2. Ustedes saben el port que salió para el Game Boy Advance que era un tanto feo por la proporción de la pantalla del GBA. Y bueno, ya para 2004 cuando salió, tenía muy mala fama de ser un juego mal diseñado y difícil. Por lo que jugarlo de manera incómoda, ya como que era demasiado pedir y prácticamente los únicos que querían jugarlo eran los coleccionistas y los fans a muertes de Zelda que perdonan hasta los controles táctiles de Phantom Hourglass. De verdad me encantaría decir... Oye, respeta esos combates, pero el Phantom Hourglass está de puta madre, ¿eh? ...que el Mario Strikers que peor ha vendido es Battle League, por lo mucho que me decepcionó. Pero no, el fracaso más grande fue el que salió para el GameCube. Al menos puede... ¿En serio? Madre mía, tío. O sea, vendió más el de la Switch que este, tío. Es que es para matar, tío. ...alardear de que vendió uno... El Mario Furbo para mí es la decepción número uno de la Switch. Para mí, ¿eh? ...6 millones de unidades. Para estar en un sistema que perdió la guerra de consolas de su generación, en realidad no está tan mal así. Ok, con Kid Icarus pasa algo parecido a Punch Out. Y no es que haya personajes de ambas franquicias en Capitán N, sino que el juego que salió en los noventas... ...no tuvo reporte de ventas. ¿Y saben lo que eso significa? Sí, lastimosamente Kid Icarus of Myths and Monsters fue el más grande fracaso... Madre mía, vaya portada más rara, ¿eh? Pero ese estilo de dibujo tan noventero... ...en ventas de la serie. Por algo no se dignaron ni a lanzarlo en Japón. Parece Heidi, tío, Marco. Duele que el más fracasado en ventas haya sido Pucci en Yoshi's Woolly World. Porque se nota que Nintendo quería darle una segunda oportunidad al juego de Wii U de vender más. A tal punto de que hasta tuvo demo y todo en 3DS. Pero que aún así haya sido menos popular todavía en esa consola. Es que al igual que con el remake de Luigi's Mansion, ya estaba terminando el... Pues el Woolly World es un juegazo, la verdad. ...tiempo de vida del 3DS. Y con el Switch en todo su esplendor, es normal que no haya captado la atención del público. El Animal Crossing menos vendido es... ¡Wow! ¡Dobutsu no Mori para Nintendo 64! ¿Qué? Nadie podría haber visto venir esto. Sí, la misma cantaleta. Salió muy a finales de la vida de la consola y solamente en Japón. Que no le dio mucho espacio para vender. Yo pensaba que el primer Animal Crossing... ...fue el de GameCube. Os lo juro. No sé por... No sabía que había salido un Animal Crossing en la Nintendo 64, ¿eh? La verdad es que a mí me dejó estupefacto enterarme de que el Mario Kart menos vendido... ...no haya sido Double Dash, sino Mario Kart Super Circuit. Y si es... ¡Buah! Este es tremendo juegazo, chicos. Pero tremendo, ¿eh? Yo pensaba que había sido el 7. Fíjate lo que te digo. Cierto que vendió unos respetables 5,91 millones de... Este yo lo tuve, ¿eh? Y... Juegazo, ¿eh? O sea, pero juegazo, chicos. A ver, obviamente comparas este Mario Kart con... Luego cuando ya se fue el 3D y tal, pues... Venga. Pero igualmente es un juegazo de tres pares de cojones. ...cartuchos, pero se queda muy corto en comparación hasta de la edición de GameCube. Era bueno, pero con controles malos. Y no se presta tan bien al multijugador por el que es conocida la serie de Mario Kart. Hombre, es que no había multijugador, cabrón. Me gustaría darle las gracias a nuestro Patreon de 50 dólares, PokeCraft. Y yo me voy, que debo tomarme un café con mantequilla. Muchas gracias y... ¡Nos vemos! ¡Hala, me voy! ¡Hasta luego! Adiós, 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 adiós.